Linda Pacha Comenzamos el programa hablando de que eres una mujer directa que dice las cosas que piensas, las cosas que crees sin a veces pelos en la lengua pero hay algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste al comienzo del programa que tiene que ver con este momento económico difícil que sufriste perdiste tu casa, perdiste muchas cosas materiales y hablaste del karma de que tal vez tenía que ver con que te dedicaste a la farándula muchos años ¿de verdad crees que tienes que pagar un precio por ese personaje televisivo que desarrollaste? No sé, busqué razones la verdad yo trabajo a los 16 años siempre he sido súper independiente con mis platas y a los 18 me fui de la casa de mi mamá y a los 20 ya tenía un contrato en Canal 13 la vida laboral no siento que me haya sido difícil sí he tenido, obviamente tuve muchos sacrificios en la escuela de teatro de trabajar mucho y bueno, y este ambiente no es fácil no es fácil, uno tiene que lidiar con el ego con los bajos sentimientos con la envidia de uno no sentir envidia del otro de uno ponerse feliz porque tu compañera le tocó un buen personaje o le va bien o no enganchar con las malas ondas ni los comentarios entonces no ha sido una pega difícil lo que más me dolió es sentir que me habían arregatado muchos años de trabajo piensa que yo trabajé embarazada hasta los 7 años hasta los 7 meses todo ese dinero me ahorro para poder tener un postnatal porque todo el mundo sabe que los rostros de televisión no tienen postnatal o por lo menos en el canal que ellos están no le dan un postnatal a las mujeres y yo me iba para mi casa y me iba sin sueldo, sin nada eso también me lo arregataron y claro, me sentí súper indefensa pero hablaste en particular de tu pasado sentí mucho miedo también pero hablaste en particular de tu pasado en la farándula y busqué razones dije, ¿por qué la vida me está mandando esto? ¿por qué la vida me está arrebatando todos estos años de trabajo? y en cierta manera sentí que que muchas veces tal vez me dejé llevar con mis impulsos fui soberbia enjuicié me reí ¿te arrepientes de algo en particular que hayas dicho que tal vez causó daño en ese momento? o sea, yo creo que también cuando en el momento de la farándula dura cuando hablaba mal de mí a mí también me causaban daño y yo siento que eso mismo causó a los otros bueno, yo también siempre dentro de mí también soy siempre no culposa busco mi responsabilidad creo que todo uno es responsable de su vida y que las cosas también pasan por algo porque la vida te está mandando señales para que uno cambie y sea una mejor persona ¿cachai? porque eso es al final lo que quiero ser una mejor persona ¿qué pasa con tus hijos? tus hijos, bueno, ya están más grandes los dos mayores te han dicho algo respecto de tu trabajo vivieron esta etapa de la farándula ¿te hicieron alguna vez algún comentario? no, no nunca me hicieron un comentario nunca ni a ellos les hicieron un mal comentario además que los niños hoy en día están metidos en otras redes no tanto en la televisión así que no hubo un mal comentario sobre esa etapa nos contaste al comienzo que bueno, estas fueron tus primeras vacaciones en solitario con tus tres hijos sí has sido te separaste hace tres años y uno cuando se separa tiene que cumplir muchos roles a veces tiene que ser papá tiene que ser papá y mamá ¿qué ha sido lo más difícil para ti? con tus hijos en esta etapa saber si lo estoy haciendo bien ¿te cuestionas mucho eso? sí yo creo que todas las mamás separadas como yo creo que más del 50% de las mujeres chilenas sienten eso uno no sabe si lo está haciendo bien y a veces la angustia los problemas la incertidumbre te provocan estar con mal carácter o no tener la paciencia que uno deberá tener o no tener la buena comunicación o entretenerse de verdad con ellos porque estáis preocupada ¿me entendí? entonces esa como falta de tranquilidad me la cuestiono porque siento que tal vez no estoy teniendo una buena comunicación con ellos no estoy mostrando mi mejor etapa ¿cachai? ahora con el tiempo sí ya los primeros años fueron difíciles la verdad me sentí bien sola muy sola y muy asustada también porque en el fondo tampoco tenía el respaldo económico de mi papá que ya no estaba y aunque hubiese estado mi papá ya era un hombre mayor yo ya no le podía ir con problema a contar toda esta situación que estaba pasando además que él estaba súper enfermo él me notaba súper triste y me preguntaba qué me pasaba y yo le decía nada papito nada yo ya sentía que él era mi hijo y que él tenía que descansar en mí no yo en él pero ¿sabes qué? yo creo harto en la energía y creo que la vida me ha ayudado muchísimo y el cariño de mi familia de mi hermano de mi amigo y de la gente de la calle yo aprendí como a recibirlo mucho mejor y como a llenarme de eso tú dices que que estuviste siempre pensando si si eras una buena mamá si estabas diciéndole lo correcto yo creo que es una lucha que tenemos todos los que somos papás independiente de la historia hoy día tal vez o cuando la clave me dice mamá ¿por qué nunca me vas a buscar al jardín? ¿eso te duele? me duele N porque me da miedo que vaya a tener carencia en el futuro que vaya a elegir mal o que vaya a tomar un mal camino porque en el fondo todo ser humano todos estos niños que andan robando y haciendo daño han sido niños dañados ¿cachai? niños súper dañados que lo han convertido en seres que no están aportando a la sociedad entonces o personas no felices yo sé yo sé y me consta pancha que tú buscas ser la mejor mamá todos estamos en esa búsqueda probablemente hoy día tus hijos están durmiendo porque mañana tienen que ir al colegio pero esto lo van a ver en algún momento entonces te quiero regalar estos minutos para que esa cámara le hables a tus tres hijos y les digas lo que lo que te nace del corazón bueno lo que siempre les digo que yo soy un ser humano que que me equivoco que no siempre tengo la razón que he cometido errores pero que los amo mucho 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 que siempre voy a estar con ellos siempre y quiero que el día que yo deje este mundo ellos ellos sientan que yo los quise de verdad que estuve con ellos estoy segura pancha que ellos lo saben salud por esta mamá salud por esa búsqueda maravillosa de ser una buena mamá